¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. ¡Ah, misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? ¡El arte no es! ¡Sólo la pintura! ¡Cuadros, estatuas y cosas para grandes! ¡Reinas, reyes y princesas con brillantes! ¡Hay belleza por todas partes! ¡Vamos de excursión al Museo de Bellas Artes! ¡La asombrosa excursión de Zamba al Museo de Bellas Artes! Hoy, Antonio Berni. Y aquí pueden admirar, niños, la obra del pintor argentino Antonio Berni. ¡Eso es un collage! ¿El cuadro se llama collage? ¡Ay, no! ¡Zamba! Collage es una técnica artística. Son obras hechas con fragmentos de fotografías, cartones, periódicos, tela, madera y cualquier otro elemento de uso cotidiano. ¡Vamos, chicos! ¡Síganme todos juntitos! ¡No se se pade! ¡Sí! Juanito Dormido, 1978, Antonio Berni. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Au! ¡Antonio Berni! ¡Antonio Berni, pintor argentino! ¿Qué está buscando Antonio Berni? Un juguete para Juanito. ¿Para quién? Juanito Laguna, el personaje de mi cuadro. Está dormido y me gustaría regalarle un juguete, pero no sé cuál. ¿Me acompañarías a buscar uno? ¡Sí! ¡Yujú! ¿Puedo contarte un secreto, Zamba? ¡Sí, Antonio Berni! Cuando intenté pintar a Juanito por primera vez, me di cuenta de que no me salía. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Hacerlo pegando en el cuadro los materiales que encontré en los lugares donde viven los chicos como Juanito. Latas, partes de autos, chapa, basura, plástico, cartones. ¡Ah! ¡Un collage! Muy bien, Zamba. Un collage con elementos reales. Inventé un movimiento artístico llamado Nuevo Realismo. Me interesa pintar personas reales con elementos reales. ¡Mire! ¡Acá hay un avión para Juanito, Antonio Berni! ¿Sirve? Es exactamente lo que estaba buscando. ¡Vamos! ¿Y por qué está dormido Juanito, Antonio Berni? Está cansado, Zamba. La vida de Juanito no es nada fácil. ¿Por qué? Resulta que Juanito vive en un barrio humilde de nuestro país, donde hay chicos que tienen que trabajar. Por eso está cansado. ¡Uy, pobre! De todos modos, para que Juanito no esté triste, lo he pintado haciendo cosas divertidas. Juanito jugando con su trompo, las vacaciones de Juanito, Juanito pescando entre latas, Juanito en la playa y muchos más. ¿Y Juanito con los dinosaurios? No he hecho dinosaurio, pero sí monstruo. También con elementos reciclados. Pero no quisiera mostrárselos a Juanito para no asustarlo. Antonio Berni, ¿le puedo dejar el avión a Juanito para que juegue cuando se despierte? Sí, Zamba. Es una gran idea. Los niños deben jugar y no trabajar. Seguramente, si se lo prestamos, haremos que mañana Juanito sea un poco más feliz. Listo, Antonio Berni. Ahí está bien. ¡Perfecto, Zamba! ¡Ya eres todo un artista! ¡El asombroso mundo de Zamba!